Rubén Moya, actor de doblaje fallece Recién este 12 de mayo se ha informado por la tarde una muy lamentable noticia y es que se dio a conocer que uno de los grandes del mundo del doblaje ha fallecido a sus 62 años de edad, hablamos del maestro Rubén Moya quien curiosamente ha partido con la celebración de este mes del día internacional del doblaje, entre algunos datos sobre dicho actor de doblaje sabemos que él fue intérprete de diversos personajes desde hace muchos años atrás y a pesar de su partida ha dejado un gran legado en su trabajo que nos permitirá recordarlo durante mucho, mucho tiempo, gracias a papeles como He-Man con una de las frases más emblemáticas por el poder de Grayskull, yo tengo el poder, también hizo comerciales de Liverpool, dobló avalúen los aventureros del aire y el librito de la selva, a Kingpin en Spider-Man, un nuevo universo y etc. Descansa en paz, Rubén Moya Descansa en paz, Rubén Moya